A mi déjame el silencio, déjame escribirle esas cartas que nunca llegarán Déjame escribirle al silencio, si, esto dice más o menos, si Noviembre 25 esperando una llamada, en mi ventana ya no veo hadas Mis mañanas son frías, solitarias, el silencio desespera, me hace perder la calma Calma que no tuve, días que no te tuve, una cama, dos almohadas que simulan ser las nubes Hoy es como mi infancia y la culpa solo mía, ya ni es de la distancia Hoy quemo opciones como cigarros a diario, hoy bebo tanto que el vicio sale caro Hoy vivo encerrado en tu recuerdo, hoy vivo olvidado entre las hojas de tus cuentos Mi cuaderno ya no habla de ti, mis manos solo escriben de mi Mis maneras tan torcidas de poder ser tan feliz Créeme, siempre he sido así, no me preocupa cuanto varo es el que tengo Tampoco cuanta gente represento, mucho menos cuantas me dicen te quiero Ni saber si vivo en el cielo o en el mismo infierno Quisiera volar, quisiera fumar, otra opción ya no queda más Cuando queda claro que el pasado no va a regresar Ya no sé que duele más y extrañarte o recordarte La soledad se ha vuelto la mejor amante El recuerdo más olvidado es donde salgo a buscarte Pero termino cansado y con ganas de llamarte ¿A dónde voy a terminar? No sé Ya nada es cuestión de suerte y mucho menos de fe Debo más letras al tiempo que a ti buenos momentos Haré caso a tus consejos cuando ignores mis defectos Hoy no hago más que pensar en ti Tú te alejas tan poco de mí Sé que ya nada es argumento mientras me sobran pretextos Como estrellas en el firmamento Solo te dedico palabras calladas Un par de caricias para mi sonrisa amarga Hablando con la noche del misterio de tus ojos Y buscando tu dulzura en un par de malvuros rojos Quisiera volar, quisiera fumar Otra opción ya no queda más Cuando queda claro que el pasado no va a regresar Quisiera volar, quisiera fumar Otra opción ya no queda más Cuando queda claro que el pasado no va a regresar No sé cuántos me odian pero sí sé quién soy Con la mente clara hasta el día de hoy Te quité la importancia, se la di a mi par de homes Y no, ya no pienso en ti mujer Solo empiezo en volar y en rapir por placer Soñar despierto y olvidar el ayer Vivir de mis letras hasta envejecer Hasta envejecer Quitarme la preocupación del que van a decir Y si preguntan por ti solamente sonreír Vivirla bien gris sin el uso del hachís O si, comprendes bebé Haciendo nuevos hits con Chabatori en los beers Reventando las bocinas al estilo de Solrec Bebé Al estilo de Solrec Quisiera volar Quisiera fumar Otra opción ya no queda más Cuando queda claro que el pasado no va a regresar Quisiera volar Quisiera fumar Otra opción ya no queda más Cuando queda claro que el pasado no va a regresar Quisiera fumar Quisiera fumar Cuidar ¡Natre Cuidar Sr. Lucas ... łu Mi e 量 le .